¿Cuál es la plataforma neumática para el faenado de vacuno? Buenos días amigos, hoy os voy a enseñar una plataforma neumática para faenado de vacuno. Es una plataforma que nosotros fabricamos con mucha frecuencia para nuestras líneas, las líneas que nos encargan en distintos países. Las fabricamos de diferentes tamaños o anchuras, y luego el alto o el desarrollo de la carrera depende de la cota de rodadura en la que se esté trabajando en cada momento. En este caso, estas plataformas van para Taiwán, y esta es un ancho de 2.200, está fabricada enteramente en acción inoxidable y está pensada para una zona de repaso, en la que ya estarán las medias canales separadas y el faenado, el repaso, se tiene que hacer con dos operarios. Es una plataforma pensada para trabajar dos operarios. El manejo de la plataforma está en el pie derecho, aunque se puede situar en cualquiera de los puntos que se desee, el operador, el que quedamos con el pie, pues hace subir y bajar la plataforma. Si os fijáis, el suelo de la plataforma es de Tramex, de fibra de vidrio y antideslizante, para facilitar la confortabilidad del operario. También en la parte frontal incluye un perfil de polietileno para evitar el que las canales cuando rocen, pues se dañen. Toda la parte inferior es de chapa para recoger todas las aguas y todos los desperdicios que se puedan producir durante el trabajo y la faena. Todas estas aguas son conducidas a este punto de desagüe, donde, como podéis ver, que van directamente conducidas a esta figura, al de bajar, donde todo el agua cae a este colector y ya se conduce a través de esta salida al desagüe de la instalación. Disponemos de varios modelos, como os decía antes, y podemos fabricarlas en 2.200, en 1.500 de ancho y hasta de 1.200. Y las carreras, o lo que es la diferencia de altura, depende de la necesidad del cliente. Podemos llegar con desarrollos de cilindros hasta 1.500 y 2.000. milímetros de altura. Una particularidad de esta plataforma es que lleva doble cilindro. En todas las que tienen ancho 1.500 y 2.200, incluimos doble cilindro para mayor fuerza y velocidad en la subida y en la bajada. Bueno, espero que os haya gustado y deciros que en nuestra página web, www.mecanoma.eu, podéis encontrar todo el detalle de estas fichas en las descripciones de esta máquina y de todas las que tenemos para tanto vacuno como para ovino y porcina. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.